Este domingo se cumplen cinco años del 15M. Ese día una buena parte de la ciudadanía salió a las plazas a reclamar que otra política no solamente era posible, sino necesaria. El 15M fue, además de la conversión pacífica de las plazas en asambleas, la toma de la conciencia de un sentimiento común, que la política institucional estaba totalmente separada de la política real. Si hubo un grito en aquel momento fue, no nos representan. La sociedad exigía más participación, una democracia mejor. El 15M mostró el secuestro de la política por una élite. En cinco años las cosas han cambiado. Los parlamentos y los ayuntamientos se han llenado de gente diferente. Las mayorías absolutas han desaparecido. Hoy esta asamblea está volviendo a legislar y a controlar al gobierno. La democracia es hoy más democracia, pero no es suficiente. Usted y su gobierno son herederos de la peor etapa en términos de calidad democrática de esta región. Una etapa presidida por la corrupción, la prepotencia y el despilfarro. Y ustedes no están afrontando desde el gobierno la desconfianza de cualquier gestión que hagan. Da igual que sea nombrar a dedo a los gerentes de los hospitales o disolver arpegio para esconderlo. Por eso le pregunto, ¿qué plantea para mejorar la calidad democrática? Gracias.